No se despierta este cabrón Bonifacio Vámonos a trabajar Como siempre durmiendo hasta tarde Bonifacio, que te paso Amaneciste tan radiante Vámonos Señoras y señores que gusto saludarlos Bienvenidos a un video mas de pose autorizado En esta ocasión tenemos a este Endoskeleton Terminator De la pelicula Dark Fate Próxima a estrenarse Solo en cines Y de quien creen que es Obviamente de Cinemex La magia del cine Y el grupo Saber Integrarse Nos traen ya este precioso Endoskeleton 398 en combo Con refresco y palomitas Pero obviamente nosotros queremos Hacer la revisión de este Endoskeleton que esta maravilloso Creo que es uno de los mejores promocionales del año Ahora si me atrevo a decirlo Por la fidelidad Por el molde Chequense ese color Ahorita Este color esta medio opaco Viendolo aqui en manos Por la iluminación se ve un poco mas brillante Pero O bueno por las fotos Tambien lo vas a ver mas brillante Pero es un poco opaco Sin embargo es una palomera Que vale mucho la pena Chequense nada mas Los relieves Los detalles que le han incorporado Y estos tambien estos cables O estos tubos De la palomera Que tambien le dan un buen detalle Y un buen realismo Estan viendo que los ojos brillan Claro Asi es señoras y señores Los ojos Tienen luz Asi lo pueden ver Aqui ya vamos a hacer un poco de sombrita Tienen luz Y lo mejor de todo Es que tiene dos modalidades La cual es Que cuando lo abres O lo destapas Se apagan Tienen un sensor de luz Y ya cuando lo cierras Pues se encienden Esta es una maravilla Que chulada Para que ya no anden Poniéndole lucecitas a las palomeras Ya el grupo saber integrarse Ya se la pone por ustedes Les evita la fatiga De andar customizandolo Y ahora si Hasta con un mecanismo Fabuloso Tiene este mecanismo Por dentro Adentro tiene un sensor Y vas a tener También modalidad De mantenerlo Encendido Todo el tiempo Si asi lo deseas Si asi lo quieres Ahí se ven los ojitos Muy bien Y apagarlo Obviamente Para que no le gastes La pila Y te pueda durar mucho Las pilas son de reloj Son de esas Que encuentras En cualquier parte Y se las puedes cambiar Los dientes No vienen pintados Obviamente Tendremos que hacer Algo al respecto Tienen que tener su Color de hueso O color de diente Que le vamos a incorporar Aquí tenemos La comparación En tamaño Con la de Thanos Es mucho más grande La de Terminator Aquí lo tenemos En comparación Con la palomera De Venom Le sigue ganando La de Terminator Chequense Nada más El tamaño Y como esta película La dirige El mismo director Que dirigió Deadpool Pues no podía faltar La comparación Esta es la palomera De Deadpool También de Cinemex Junto con la de Dark Fate Y tanto alta Como ancha Esta superior Obviamente Alguien le tenía Que ganar en altura Y este fue El guantelete Del infinito Pero pues Nada más Por altura Porque Chequense Sigue teniendo Creo yo La ventaja La palomera De Terminator Y para terminar Aquí tienen Un pequeño custom Que le hice A la palomera De Terminator Le puse una base Y además Le incorporé Un pequeño mecanismo Para que encienda Los ojos Y además Tenga efectos De sonido Chequense nada más Como me quedó No es cierto No se crean Esta es la edición De Terminator 2 El día del juicio La edición De Lendo Esqueletón La cual trae El Blu-ray La edición especial Es una chulada Cromada Muy bonita Y pues No está mal Chequense la palomera De Terminator Comparada Con la edición Especial Puedes ver Que no está Nada mal Nada más En la nuca Puedes ver Hasta casi Los mismos detalles Aquí en la parte Trasera de la cabeza También Son los mismos detalles En los laterales También Podemos observar Casi los mismos detalles Muy padre Me gusta mucho Mi edición Pero la palomera Es la palomera Está increíble Si quieres ver La reseña De esta edición Pues Menciónalo en la caja De comentarios Y a lo mejor Hagamos un video De la edición especial De Terminator 2 El día del juicio En Blu-ray Y entrando Por último lugar No quería dejarlo pasar Aquí con La comparación De la máquina De marcianitos De Cinemex También con un pequeño Un pequeño arreglo Que me dice por ahí Lo pueden notar Y lo pueden ver Tal vez por la luz del día Por ahí que me digan En la caja de comentarios Que fue lo que se le modificó A esta palomera De los marcianitos Gracias a El Dejo Que me la dio Para customizar Pero Ya casi la terminamos Así que Vámonos Con lo que sigue Con esto Del Terminator Dark Fate Y aquí tenemos Señoras y señores Este es el custom De la palomera De Terminator Comparado con La palomera original De como nos la están Vendiendo En Cinemex Pues yo le agregué Un poco de brillo Y además de algunas Sombras Y los dientes Ya pintados Le pusimos también Sus partes negras U obscuras Para simular A la edición De colección Del Blu-ray Y un poquito más Al Endoskeleton No se puede lograr Un cromo espejo Si obviamente Este es un cromo Al 95% Más o menos Pero un cromo espejo Ya nos llevaría Mucho más de tiempo Más costoso Y otro tipo De procedimiento Para el custom Como el cromo espejo De la edición Especial en Blu-ray Pero con esto Nos conformamos Y estamos Completamente felices Vemos el mecanismo Está un poco duro Obviamente Pero El interruptor Recuerden Está en La parte de abajo Vamos a cerrarlo Ahí está Ya brillante Con el sensor Esos tienen el sensor Este también Creo Y ya Vemos El brillo De los ojos Es hermosa Hermosa Esta palomera Cinemex Te sacaste un 10 Saber integrarse Los amamos Con toda el alma Este es uno De los mejores Promocionales Creo yo De lo que va Del año Es hermoso Independientemente De como haya Resultado la crítica Para Terminator Dark Fate El endo Esqueletón T800 De Cinemex Es una maravilla Es una chulada Deben tenerlo Pues el día de hoy 17 de octubre Ya pueden adquirir Todos aquellos Que tengan su tarjeta Y mañana 18 Todas las personas Que no la tengan Al precio de 349 389 En combo Y pues ya se lo pueden Llevar A su casita No me voy sin antes Recordarles que puedes Suscribirte al canal Darle me gusta Al video Activar las notificaciones En la campanita Y compartir Para que sigamos creciendo En esta bellísima comunidad Recuerda que estamos En pase Autorizado ¡Suscríbete al canal!